Oye, oye, hola, hola, ya empezamos, espérense en un momento Ostias tío, que está pasando Muy buenas a todos, como están queridas salchichetas Hoy hay que celebrar, he vuelto, he vuelto con un juego de Kanji-Gun Games Se llama Dead Black, como se estarán dando cuenta, pues tiene buenos gráficos, aguanta Buena música, vamos a empezar cualquier tecla, hay individual, multijugador, ayuda, tantan, opciones Yo creo que opciones, miramos que controles tenemos, porque no he jugado, solamente he leído Controles de mando, no, de teclado Caminar, ta 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 ta, ok, ok, ok Bueno, no entendí un culo, pero Uno, uno, uno sabe cuando Yo creo que, que todo está bien Uno, uno sabe jugar cuando empieza a jugar, ¿no? Como se juegan y que pendejas Vamos a ir a individual tutorial, vamos a jugar el tuto, a ver qué Y pues, ustedes me dirán, si quieren, o sea, si quieren que siga jugando este juego o no Dependiendo, bueno, aquí parece una historia, no sé si saltarla o no ¿Quién sabe? ¿Será que se hace muy largo el video, salchichitas? Y es aquí, queridas salchichitas, que empiezo a parir por el inglés Les dejaré la cuenta regresiva ahí, espero se rían mucho Bienvenidos al tutorial de terror Les traduzco si entiendo algunas cosas, no, oye Ay, joputa En este momento yo no sé qué pendejas dice ahí Dijo el man La experiencia en shock, más shattering than your strangest nightmares La experiencia Ay, joputa Ay, joputa Ay, joputa Me toca estudiar resto de inglés, maldita sea Ay, joputa Ay, joputa Vergas, vergas, vergas Vergas, vergas Vergas, güey Vergas, güey Ok, ok, solamente entendí el bloque de la muerte Bueno Usa el mouse para mirar Bueno, yo no sé W, A, S, D para desplazarme Bueno, mouse, tan Protege la habitación A ver, ok Ok, y ahora con el mouse Ok, construyendo la barra presiona Clic derecho en el momento correcto para acelerar la construcción Ok, ok Ay, Bobby, baila Vamos, vamos Ay, vergas Vamos Me imagino que Ah, sí, aquí hay otro Ah, ah, ah A ver, esto aquí que toca así Toma, toma Toma Ay, vergas Toma Vamos Según lo que entiendo Esperen Esperen, esperen ¿Por qué? Prense al nivel de la ayuda de opciones Sí Eh, control Configuración ¿Dónde era que yo había visto eso? Invertir eje Apagado Listo Listo, listo, listo Sigamos Sigamos Eh, ¿qué toca hacer acá? Romper madera Listo Uy, qué chimba Bueno Ya hemos conseguido madera ¿Será que todo se puede romper en este pinche jueguito? ¿Será que podemos matar zombies? Uy, con las patas No sé, pero Genial, ahora inspecciona el edificio Dice Perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, verga ¿Qué es esto? Ok Ay, es un zombie anciano Verga, ¿será que me...? Ay, sí El mini empama Pueden estar a zombies Y objetos importantes Los rojos están dentro Y los grises afuera Perfecto ¿Y aquí qué me...? ¿Mata al zombie? Ay, güey Ay, güey Y es anciano Ah Ah ¿Y si me demandan? No No, 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 no ¿Y si me demandan? Aléjate de aquí Puto, puto Toma, toma Ay, me dio Ay, ay, vergas Bueno Genial Ahora inspecciona el edificio Vamos a inspeccionar ¿Será que puedo matar Toda esta pendejada? Ay, sí se puede A punta de patadas Eso 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 Puta, así toca Así Toca, güey Patadas Ay, aquí hay algo Aquí hay algo Ok Estás inspeccionando un objeto Presiona Alternamente Clic izquierdo Y clic derecho Para acelerar la búsqueda Ok Ok Perfecto Perfecto ¿No? Perfecto Bueno ¿Y aquí qué? Ay ¿Puedo romper esto que? De madera Un congelador De madera Bien Se ve Se ve Ah, yo puedo romper esto Sí ¿Será que aquí dentro de la caja hay algo? Ahí Ojito Ojito Ah Ojito Ah Más, más, más Más tuercas Más tuercas Ok Ok Aquí Aquí en esta caja debe haber Tengo que romper esto Uy Se verás arañotas Güey Uf Güey puta Dice Mueve la mano Con clic derecho O izquierdo Para coger la llave Ok Vamos a ver Así Ok Espaciador Perfecto Perfecto Esto lo puedo matar Sí Ah No No puedo Así sí puedo Toma 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 Chorizo A ver Esto ya lo sé Otra tuerca No sé Qué voy a hacer Con tantas tuercas Y sin Esto no lo puedo coger No lo puedo coger Bueno Ay, güey Ay, güey Que aquí hay uno No Las bolas Ahí vienen muchos Yo mejor me voy ¿Será que sí puedo salir de acá? Necesito la llave Ah, la llave que voy a coger Ahorita Bien Y aquí ¿Qué hice? Uy, severo ¿Sí vieron? Miren, se pusieron unos cojitos Aquí Unos Unas barritas Unas pendejadas Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Será que aquí también salen zombies? Yo no me voy a quedar esperando Creo que puedo matar esto Ay, sí puedo De pronto aquí Allá Allá ¿Qué? Allá ¿Algo? ¿Algo bueno? ¿Puede ser? Perfecto 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 Vas, güey Vas, güey ¿Será que construyo aquí algo también? Vamos a ver el minimapa Pero no hay zombies por ahí Ok Ay, eso es como una trampa de nitrógeno ¿Los congela? Ay, los congela Y no se mueven Y pum, papi Si viste Pum Headshot ¿Qué están haciendo? Oh, my god, niño Eh Trampa En la Congela Los zombies Que pasen Los zombies congelados Se derreten Ok 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 Yo creo que toca hacer una aquí Y la otra puerta Así Perfecto Perfecto ¿De dónde saca los tubos de nitrógeno? Ni puta idea Ni puta idea Yo no sé Yo no sé Ay Al parecer tienen vida esas bichas También Sí, como que tienen vida Vamos a ver qué carajos Así Ah, allá en la puerta también hay otra Bueno Ay, sí los congela Güey Pero como se descongelan Yo creo que toca matarlos Ah, rápido Toma Yo me imagino que todo con todos así Pero sale uno tras otro Tras otro Parece video porno Uno tras otro Ahí están No, 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 no Toma Toma, puto Ay, este está que se muere Toma, puto Toma, toma Bueno Vamos a destrozar todo a patadas Sí Como raro A patadas Como para variar Como para variar A pataditas Vamos Dale Dale más patadas Puto, dale Eso Eso Yo no sé por qué Vergas está sucio Bueno Aguanta O sea Quien lo quiera jugar Se los recomiendo Aguanta Es una buena jugabilidad La trama es buena No, no Ok Eh No, la verdad No sé qué Qué tengo que hacer Pero Ay, el cochilito No lo puedo matar A tortillazos Ahí, piu Toma No No, no se puede Ay Toca con el click Derecho Más tuercas No sé para qué Acabas de recibir Piezas necesarias Para Construir trampas Ok Ok La llavecita Que me imagino Que será para abrir Qué vergas Aquí Aquí hay un signo De admiración Ojito Ojito Que quede un signo De admiración Ah, no No, no Vergas 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 Vamos O sea Que me tocó entrar A esta pieza Ah Ok Ok Que tengo que hacer Guitarra Amplificador Rock and roll Ah Vergas Registra objetos Para encontrar Tres Precias Piezas Para encontrar Tres piezas Del equipo De la guitarra Utiliza El equipo Para tocar La guitarra Y superar El nivel Bueno Vamos a ver Qué Qué clase De vergas Es esto Toma 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 Vamos a ver Toca romper Todo me imagino Bueno Más Más tuercas Perfecto Perfecto Nitrógeno Por si acas Por si acas Claro Yo creo que Zombies Zombies Güey Ahí es donde hay Más puertas Yo me Hace Cuando te quedes Con poca vida Puedes curarte Con yo No sé qué vergas Es que no dejan No A patadas A patadas Porque no puede Con las manos No puede Ay Ay Vieron Vieron Eso es un cráneo A ver A ver Toma Toma A ver Sigamos 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 Aquí Qué hago Ok 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 Ya entiendo Ya entiendo Tuerca Más tuercas Toma Toma No 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 abre Toma Toma Toca estar mirando Ese pinche mapita Ese pinche A patadas A patadas Todo tiene que ser Con las patadas Toma 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 Que tengo que hacer Presiona Espaciador En el momento Correcto Para recibir Parte del equipo De la guitarra Ay Vergas Ahí Ah Toma Ahí Ahí Vergas Casi que no Güey Bueno Zombies Zombies No no es zombies Más tuercas Más Esto qué A patadas Eso es Eso es Siga a patadas Pendejo Eso Es una silla Y no se mueve Lo pueden creer O sea Está pegada Ahí al piso Pum Pum O sea Pum Toma Toma Güey Uy aquí hay otro Toma güey ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi vida? Ay güey Ay güey Escucha algo Bueno yo creo que podemos poner Que Vergas ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah ya se puso Ya se puso Se puso solo Sí Ok Bueno aquí este man Uy Hay resto Hay resto 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 De zombies Vamos a esperar Que se congele El puto Toma Por aquí va a haber otro Perfecto Toma Ah Uy Ahora Esto ya No se de donde sacara el nitrógeno Pero yo creo que Yo creo que Yo no se Yo creo que yo no se Yo solo se Que nada se Donde estará la guitarra Yo creo que me toco Ay Ay güey Mira 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 Ay toma La primera Ah soy muy pro Vamos 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 Necesito sacar una guitarra De donde verga sacuyo una guitarra Ay dios mío Qué es esto Más twerkes Perfecto Perfecto Me encanta Me encantan las twerkes No se Ay Mira la guitarra No No Hay un zombie Yes 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 Toma 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 Puto Ah ya vi mi vida Ya vi mi vida A ver Que se Jodan Si por qué Si me llegan Qué tengo que hacer aquí ahora Ya no tengo que hacer más O si no Eh Oh ok ok Tengo que jugar un Un guitar hero Un guitar hero Güey Pew Ay no Vergas Pew Toma Se ve lo demás Se ve lo Taran Tarararan Güey puta Otra vez No güey Qué hago Tres Qué malo soy pa' esta vierga Pew Purú Pin Pin Ah perfecto Perfecto Vamos a matar a esos hombres a guitarra Toma Rock and roll Rock and roll Hasta la muerte Vamos Rock and roll papu Vamos Vamos Ajá Dale Ajá Dale 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 Ah Y ahora todos bailan Güey Uff Uff Severa canción Uff Si los matamos Si vieron Los matamos a punta de canciones Este es el poder de la música Sacchichitac Vamos Vamos Y yo creo que aquí dejamos esto Aquí dejamos esto por hoy Si quieren que siga jugando a este juego Por favor un buen like Compartan Y espero comentarios Algún otro juego en especial que obviamente no sea tan pesado En cuanto a requisitos Lo jugaremos con muchísimo gusto Entonces salchichitas Salchichitas Recuerden Steve Rector Su anfitrión Mmm ¡Gracias!